¡Hiepale! ¿Qué pasa gente? Aquí Crack de nuevo. Estamos una vez más en un nuevo episodio de supervivencia en 2B2TPE, en la versión de Bedrock en concreto. Y hoy os traigo una sorpresa especial, más bien una sorpresa que me han hecho a mí, ya que Sugar, el usuario, el jugador de este servidor, me ha regalado un templo de totems solamente para mí, que tiene en el techo una Game Boy. Está chulísimo, no quiero desvelaros mucho, pero bueno, desde aquí, muchas gracias Sugar. Espero que os guste el vídeo. Voy a hacer una quedada rápido. ¡Madre mía, qué alto estoy! Voy a bajar a toda caña. Voy a quedar con un usuario del servidor, que también me quiere dar un kit. Yo también le voy a dar uno. Y así hacemos una pequeña presentación. Bien. ¿Qué pasa amigo? Tengo algo activado a lo de Lime Bot. Vale. ¡Guau! A ver. Tenemos un buen kit. ¿Cómo? Cracks Kit Fudre. Con el nombre y todo. Totems de Sugar. Sugar. Madre mía, cuántos cristales. Sugar Evil, 456. Muchísimas gracias. Madre mía. Me voy a poner aquí. Y le dejo un Shulker. Ah, vale. Me los... Me los ha devuelto. ¿Qué ha pasado? Bueno. Bueno. Pues nada. Era intención de dártelo, pero bueno, me imagino que tú también irás sobrado. Vale. Los totems. Y esto. El kit de crack, pues se le ha quedado. Pero bueno, no pasa nada. Yo también tengo unos cuantos. Voy a hacer el TPA. Acept. A ver. ¿Qué es esto? ¡Oh! Dios mío. La locura. Madre de Dios. Qué locura de sitio. Es para ti. Es una base. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? No entiendo. No lo entiendo. Me he puesto que aquí estaré a salvo. Madre mía. Pero es que esto es una locura de sitio. Ah, dice que no es nada, que tiene cinco bases más así. Estás mamadísimo en este servidor. Ha dicho que esta base me la puedo quedar. Entonces desde aquí podré hacer las introducciones de los vídeos y todo eso. Dice que nadie sabe de esta base. Perfecto. Le voy a poner... Perfecto. No se lo diré a nadie. Pero esto es un regalazo. Un regalazo increíble. Ya sé que no se puede dupear bases gigantes con cosas dentro. Pero esto es un trabajazo, la verdad. Evidentemente aquí puede venir cuando quiera. O sea, todos estos sulkers no se podrán gastar en neones. Me ha puesto que ahora es mía. Pero ven cuando quieras, hombre. Que si no me sabe mal. Ven cuando quieras. Que si no me sabe mal. Es que si no. Me ha dicho que lo ha borrado de su home. Lo dejaré tal cual para inicios de vídeos y esas cosas. Muchísimas gracias Sugar Evil, de verdad. Muchísimas gracias. Al final de lo que iba a ser una quedada simple, de dar un kit y yo darte otro también para que lo tuvieses de recuerdo. Al final me ha regalado esta locura. Que bueno, que se nota que llevas tiempo jugando. Y yo también quiero estar una temporada. Pero como mola. Madre mía. Me ha dicho que la cuide. Evidentemente. Joé. Vaya pedazo de base. La cuidaré como si fuese un hijo. Vaya regalazo. Y ahora luego, pues detenidamente, seguiremos viendo los Shulkers. A ver lo que hay. Porque al final eso, se va a prolongar a un vídeo entero. Eh, se acaba de ir. Ahora mismo. Fue un placer conocerte. Igualmente, amigo. Ya haremos algo chulo en el server. Me imagino que estarás viendo este vídeo. Desde aquí te mando un fuerte abrazo. Y muchísimas gracias por este regalazo. Ahora lo vamos a ver más detenidamente. Bueno, pues aquí estamos. La verdad es que no sé por dónde empezar. Bueno, yo tengo guardado este sitio. Y me lo he apuntado en un blog de notas. Para que no se me olvide nunca. Las cosas importantes las tengo guardadas aparte. Por si algún día se pierde o lo que sea. Poder ir. Tienen las coordenadas. Pero bueno, vamos a empezar por lo verde. Que tengo bastante curiosidad. A ver. Vale. Dentro de lo verde hay un montón de Shulkers. De todo tipo. También madera. Yo de estos tengo uno. De hecho lo he estado usando para construir una base. Que al final no creo que viva ahí. Pero de estos tengo uno solo. Ya que hay unos cuantos. Madre mía. Y a ver. Eso serían los verdes, ¿no? Y estos que están aquí apartados. Vale. Están perfectos. Sin tocar. Entiendo que los amarillos de arriba... No hay nada. Totems. 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 Manzanas. Totems. Totems. Vale. 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 Manzanas. Manzanas. Y totems. ¿Y esto gris? Dentro más Shulkers. Madre mía. Había aprendido a dopear y había dopeado algo. Pero es que esto... Esto no es normal. Bueno. Los lilas. Vale. Hay muchas elitras por todos los lados. Todos esos son armaduras. Pies. Madre de Dios. Se me peta y todo. Vale. Es que si también hay Shulkers. Dentro de Shulkers... No voy a dar abasto. Dios. Estoy saturado, eh. De ver tanto. Madre mía. Ah, estos son materiales, ¿no? Hormigón. Buah, qué maravilla. De todos los colores. Esto luego se dupea. Y aquí también hay más hormigón. Esto es una maravilla de sitio. Sin duda. Muchísimas gracias, eh, Sugar. De verdad. A ver estos. ¿Este qué era? Vale. Experiencia. Rockets. Todo tochísimo. Todo el rato. Cosas tochas. Shulkers dentro de Shulkers. Banderas o... No sé. Mire lo que mire. Está todo petadísimo. A ver los azules que son. Bueno. Todo lo mismo. Pero es que... Es de lo mejor. Madre mía. No voy a dar abasto, eh. A ver qué hay por aquí. Una cama. Para dormir. Vale. Más baúles con Shulkers. Bueno. Más bien dicho. Un baúl con Shulkers. Que es un variadito. Aquí tenemos Sugar Max. La puta hostia. Como dice Sugar. Que seguro que es la puta hostia. Como este sitio. Me fío. Eso es una papelera. Ahí tenemos un Ender Chess. Tenemos para forjar. Esto es el templo de los Shulkers. Yo creo que se va a llamar así. Por Sugar. Algo así se va a llamar. Y ahí tenemos a un zombie o algo que está muy loco. Tiene pinta de ser un Enderman. Que así digo Slenderman. Pero sí. Enderman. Bueno. Tenemos también azulejos. Me acabo de dar cuenta ahora mismo. Pero esto es una puta maravilla. La primera Nintendo. ¿No? Más o menos. Tiene... El estilo es un 95%. Vamos. Qué guapa. Pues está muy currado este sitio. De verdad. Y a mí me sale mal. Que solamente esto lo sepa yo. No. No se lo voy a decir a nadie. Evidentemente. Pero ojo, eh. Puedes venir cuando quieras. No voy a dar abasto con tanto. Aquí hay TNT. Qué maravilla. Qué maravilla. A ver. Yo ya tenía bastantes Sulkers. Que he podido clonar durante una hora. Dupear, perdón. Pero... Es que esto... A tanto no he llegado. Ya os digo. Ah, vale. Aquí tenemos otro baúl. Pero está vacío. Ahora mismo es de noche. ¿Me puedo acuestar aquí? No. No me deja. Y bueno. El diseño del suelo. Pues también tiene su curro. Que tiene aquí su metal. Tiene también sus azulejos. ¿No? Creo que esto es azulejo. Bueno. Tiene sus patrones. Que están bastante chulos. Que llegan al Sulkers de la suerte. Como os he enseñado antes. Con la piel de conejo. Esto es la polla. Este sitio es la polla. La putada es que no lo he hecho yo. ¿No? No tiene ese esfuerzo. Pero bueno. Siempre puedo irme a algún sitio. Y hacer mis chorradas. O irme al respawn. Y hacer mis cosas. Pero esto como base es increíble. Muchas gracias Sugar. De verdad. No sé cómo podéis hacer. O sea. No entiendo cómo tienes tantas bases. Que seguro esta es de las más humildes. No me imagino cómo es la base principal. Debe de ser increíble. Y las elitras. Ahora no sé por qué las tengo de este color. No lo entiendo. Pero bueno. Yo creo que vamos a acabar aquí el vídeo. Y es un buen sitio para terminarlo. No me esperaba que iba a acabar así. Esta quedada. De hablar por el chat. De decir. Bueno. Soy un amigo de Sicario. De decir. He visto algún vídeo tuyo. Tal. Si quieres te doy un kit. A acabar así. Pues no sé qué decir. La verdad. Tampoco sé qué vais a opinar vosotros. Por favor. Quiero que me comentéis. Pues eso. Qué os parece esta locura. Que acaba de pasar. Porque esto ya ha borrado las coordenadas. Esto es mío 100%. Así que con este crack kit en la mano. Nos vamos a despedir. Este vídeo está dedicado evidentemente a Sugar. Muchísimas gracias. Por haberme hecho este regalazo. Se verá más de una vez en los inicios del canal. De los vídeos. Y ya te voy a decir lo que te digo siempre. Si te ha gustado. Coméntame qué te parece. Esta vez más que nunca. O alguna idea o sugerencia. También me puedes dejar un buen like. Y compartirlo con tus amigos. Para hacer crecer este servidor. Y este canal. Ya como último recurso. Que lo agradezco mucho por supuesto. Es suscribirte al canal. Y darle a la campanita. Para que te lleguen los avisos. De los vídeos que voy subiendo. Esto ha sido Crack. Sobreviviendo en 2b2t.pe. Aquí en Minecraft. Y ha quedado un vídeo lleno de recursos. Y de cosas buenas para el futuro. Gracias a Sugar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.